buenos días cómo vamos bueno ayer reportó utilidades apple y vimos como el nasdaq se puso fuerte en una vela cerró un momentico los índices pues los futuros hicieron un momentico hacer una pausa de media hora y después abre pues apple con su bueno el nasdaq abre ya por le estaba transando por su reporte utilidades vamos a ver cómo se levantan apertura pero entonces cuando apple es una acción tan importante para este para el índice el nasdaq entonces se puede operar el nasdaq listo yo le hice un largo salió positivo el nasdaq una p en 15 minutos quiero que la vean por acá miren esta p dice 2 a 1 pensé que iba a fallar y ya el otro retiré acá me cogió el target la idea era retirar utilidades ahí pero pero no fue tan rápido el movimiento que una me sacó en el target listo bueno entonces ya saben pues que jala vamos a ver qué que está el diario así que pues alcista el nasdaq el dow jones por acá me gusta lo que está haciendo en en cuatro horas y es que está saliendo este promedio de 20 para una formación en p para ver esa apertura como funciona listo vengo de una racha negativa estos días para que sepan entonces cuando uno está así tiene que tratar de ejecutar lo de mayor mayor calidad que haya listo esa es la idea bueno el petróleo ya lo vemos me gusta lo que está haciendo en una hora es un trade contra tendencia pero primero también el spa y está saliendo de ese promedio todo esto esto sigue alcista parece que va a dar otro envío naso hoy hay dato de alto impacto ya vamos a mirar hasta alto impacto mientras me carga la página y creo que de tasas tasas de interés de esta cuestión ustedes saben que yo no vi especialista en este tema pero sé que hay un dato listo listo no analizó el dato que cuánto qué porcentaje que no sé qué sí sí vean hoy habla la fe si hoy en día movido a por eso es que estamos bien también esto ya pasó esta es ahorita a las 9 media hora después de la apertura petróleo inventario se va a ser el protagonista al día de hoy el petróleo listo vamos a ver por acá es una p information a mí me gusta en 15 minutos ya se fue pero qué bonito una entrada por acá yo lo a esperar es que ya muy extendido en diario 4 horas puede ser la hora del rebote y vida inventario le puede dar un le pueden dar un sacudón envío naso listo bueno índice retroces es comprable en conclusión petróleo inventario el día de hoy puede venir largo lo veo más largo en este momento por el tema de lo extendido pero la tendencia bajista vamos a mirar las las principales monedas las principales monedas euro dólar este euro dólar hombre está muy indeciso pero hoy le dan látigo hoy con este dato que tenemos en eeuu le deben dar látigo listo por ahora que yo sigo favoreciendo el lado corto lado corto nada me dice pues que es largo si puede también en cuatro horas estar haciendo un primer máximo menor que es esto la montañita que a menor a esto vale el dólar yen marco diario respondiendo en ese promedio por acá es alcista en cuatro horas lo veo arriba libra dólar nada que se decide sigue en ese rango hablamos de un rango por aquí si apenas se decía pues le entramos entramos dan esto puede ser este si también hay que favorecer esas dos tendencias me llama la atención algo ya les comento dólar canadiense haciendo un retroceso pilas en cuatro horas el dólar canadiense esto es un l h es un trade contra tendencia pero está extendido el diario puede ir a visitar este nivel entrar pegar y salir pero yo no lo voy a hacer no lo voy a hacer pero si se ve bien se ve bien bueno me llama la atención es el oro el oro en este momento es alcista y los índices también entonces muchas veces se habla que cuando un índice baja el oro sube y viceversa pero vean hoy la correlación es directamente proporcional suben los índice sube el oro entonces uno dice hombre en que se está refugiando cuando el oro no no sube puede que en el petróleo o en otro tipo de negocios en otros sectores pero el oro es largo por aquí pues ya está extendido yo no le entro ahí por una entra idea al hombre hablar de retrovisor esto es no es bueno no es bueno pues porque uno ya ve el desarrollo y todo no me gusta tanto pero así uno puede entrenar uno va entrenando ya cuando lo vea en tiempo real le hace una entrada por acá de pronto de rompimiento 13.20 con esto va acá en 13.18 una buena entrada si sería una entrada de de 14 pips por por un target bueno el oro puede llegar acá a 13.33 o menos podría ser el target del oro bueno mis amigos me gustaría también escribir qué hipótesis tienen para hoy para esta semana que están montados en que han transado y muchas gracias por ver el video un feliz día chao chao gracias por ver el video